...de la fe, solo demos gracias a Dios. ¿Y por qué? Por eso. Ciertamente por la institución, por un edificio material, pero sobre todo por ustedes. Y esa es la promesa. Ese es el regalo de Dios. Yo quisiera de verdad que quien así lo desee, solamente en un minutito, nos pongamos de pie para dirigirnos al Señor. Bendigo sea Señor con todos los dones y beneficios que nos has dado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos acompañe. Bendiciones para todos. Feliz cumpleaños a Alicia Blaguas.